Bueno gente, ya regresamos a Reventa Tus Oídos por Escuchar Radio, imagino que no te escuchas. Y ya tenemos algunos saludos para aquí este, Deimos DS de la tía Mónica, que nos dice No tú solo tienes fans, tienes tus fans familiares. Claro, que han sido un gran apoyo y un saludo bien grande para todos ellos, les quiero mucho. De hecho la unión familiar con lo que tú estás haciendo, yo creo que es un gran apoyo. Porque ya ves que a veces las familias llegan el caso, que ya es raro, ya es raro, que no te apoyan en lo que haces. Ese es un golpe duro, eh. Tuve uno muy duro y créeme que lo estoy afrontando y luchando contra él día a día y demostrando lo que yo quiero hacer, planteándome lo que yo quiero hacer, y se lo he demostrado a esa persona, pero como que tampoco la asimila, pero ahí voy. Ahí vas, ojalá lo entiendan, ¿no? Ojalá, y espero que sí. Ya que te vean tus giras, ya lo va a entender. Yo espero que sí, que le quede bien claro lo que quiero. Igual tía Mónica te dice que te manda saludar el Ponchito. Ah, pues también un saludo bien grande para Ponchito también. Exacto, ¿no? Un saludo también aquí de parte de Revento Suidos para que no diga que no lo saludan. Claro, ¿no? Porque ya ves que luego dicen que no leen los chats o que no leen los tweets, que de hecho no estoy leyendo los tweets ahorita, pero ahorita lo abro, porque calor, sueño, no he dormido por cierto, pero bueno. Hay que trabajar. Exacto. Así que, pues me estaban contando sobre todo esto, y tú vemos hasta el momento cómo ha sido lo que ha sido para ti grabar dentro de cabina. ¿Has tenido, así que digamos que tus momentos de inspiración en la cabina y que de repente sueltas un freestyle o que de repente te pones nervioso y dices, híjole, ya no, ya no? Pues todo este tipo de cosas que me han pasado han sido muchas experiencias nuevas para mí, muy bonitas, momentos de tensión, momentos de que me desespero, pero aún así seguimos en lo que estamos y no nos desafanamos de lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es bien importante porque yo, algo que le pongo muy de ejemplo a mis muchachos, es que todos los días amanece alguien nuevo y dice, ¡ay! Ya amaneció, buenos días, hoy voy a ser cantante, ¿no? Y entonces empiezan a tratar de ser cantantes, ¿no? O actores, ¿no? Este, todos los días amanecen nuevos. La competencia es mucha, pero de repente muchos piensan que las cosas son muy fáciles, que las cosas nada más es poner tu cámara de YouTube, tu cámara de video, sacar tu lira, ponerte a tocar, ¡ay! Canta bonito, lo subes a YouTube y ya explota, va, ya hay quienes ya han funcionado, pero hay una infinidad de los que nunca salen. Pongo el anecdotario, ayer estuvimos seis horas en el estudio. Híjole, ¿eh? Seis horas en el estudio y nos faltó tiempo. Y aparte, en la semana estuvo más tiempo en el estudio grabando. Y eso estuvo bien interesante porque uno piensa que meterte a un estudio es nada más, ¡ay! Canto, la, 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 sale, te editan y vámonos. No, no, es cuestión de cortar, crear rompecabezas. Tener componiendo la parte musical porque dices tú la vocal, ¿ok? Pero si no compones la parte musical, ¿cómo vas a colocar la vocal? Porque de repente, no sé, en la parte de la música hay algo que no te gusta, hay que moverlo o acoplarlo a la voz. Entonces, también el audio de técnico no hace milagros. Sí, claro. En este caso, ¿ustedes tienen un técnico en audio? Tenemos el sello del, ¿cómo se llama? Del estudio que nos estamos apoyando. Nosotros, el sello lo vamos a marcar por parte de la empresa que yo represento, el EBRC México. Entonces, es el sello que los va a lanzar. Y ya de ahí, pues, ya empezaremos como a buscar apoyos de disqueras, etcétera. Pero primero queremos tener todo bien en orden. Si vamos a lanzar y vamos a hacerlo, esa la asegura. Y creo que tiene él el talento para poder llegar muy lejos. O sea, ya quieren tener todo listo así, ya para lanzarlo de golpe, ¿no? Sí, creo que lo que nos ha quedado de experiencia, mira, un productor de España, amigo mío, bastante reconocido, me dio tres años, me dijo, dénmelo muy bien en tres añitos. Si en tres años ya pegó y ya tiene como ciertas cosas, a lo mejor no el mundo entero, no México entero lo conoce, yo me lo traigo a España. Y entonces, yo me lo traigo a España y aquí pegamos, ¿no? Y regresamos a Latinoamérica. Son cosas que son importantes, por eso no sale de la noche a la mañana, es una preparación. Es una preparación dura, es más, y puede ser, hasta ahorita llevan ya casi un año o ya un año completo. Mira, de ser su manager representante, mes y medio, ajá, o menos. Ajá, de que él solamente haya sido mi alumno, casi menos de un año. Bueno, le van pegando al añito, ¿no? Entonces, imagínate, toda la preparación, porque ya colócalo desde que es tu alumno, ya se va familiarizando contigo. Pero yo no quería ser su manager. Está así de, no, que sea otra persona, por favor. No, yo no quería ser manager de nadie. También tuve que insistirle para que lo fuera, pero a fin de cuentas sí quiso y le agradezco mucho a él. Y aquí lo tienes, mira. Aquí lo tengo también frente a mí. Exacto, pero mira, yo creo que sería momento de que le manden saludos aquí, a los chicos de Twitter. Porque tenemos a Pretty Boy que está pidiendo que le manden saludos. Pretty Boy, un saludo bien grande. Igual, yo sé quién es Pretty Boy, saludos a Toño, Pretty Boy. Exacto. Ajá, Toño, Toño, Toño. También, Diego Torres, guión bajo de ese. Diego Torres, saludos. Saludos, Dieguito. Alex, Alex, Alex. Así dice. A Alex también, un saludo bien grande y gracias por ese apoyo, por compartir, retuitearme y estar al pendiente de todo lo que yo hago. Aquí solo marco como favorito, no sé si quieran enviar el saludo, a Jessica Vega. Y creo que también es parte de tus alumnos. Es mi otra artista. Claro, un saludo bien grande, con mucho cariño. Y tenemos a Luz, así dice, Luz. Ah, claro, un saludo bien grande para Luz también que me dijo que iba a escuchar y pues hoy le mando ese saludo bien grande que le prometí. Aquí anda, ¿no? Y después tenemos otra vez en el chat interactivo de Escucha, dice la tía Mónica. Te manda saludos, Vi, o Sexto, no sé. No, Vi, Vi, Vi. Es que ellos me decían también, de cuando era chiquito, me decían Vi. Ah, aquí dice, pues Vi. Y dice, a ver, ¿la verdad? La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad. La verdad. No, ajá. Todos te mandamos nuestros mejores deseos. Ya tú sabes, baby. Ya tú sabes, baby. La pura verdad con ustedes. Un saludo bien grande para ustedes. Exacto. Así que, pues, ojalá que te vaya muy bien en esto. Muchas gracias. Ya después te esperaremos aquí en algunas presentaciones. Cuando ya tengas tu... Claro, y hasta te invitaré para que vayas a las presentaciones. A la presentación oficial. A todas. Y tú puedes ir encantado por mí a todos. Este viernes serás el primero en recibir el sencillo, ¿eh? Ah, va, va. El primero. Pues ya cuando tengan así todo listo, regresan a Escucha ya con la presentación de su sencillo completo, el disco. Es más, los videos. Y me dicen cómo les ha ido. Por lo mientras, mándenle un saludo a Jessica, que ya se representó aquí en el chat. Saludos, Jessica. Un abrazo bien fuerte. Gracias por estarme escuchando. Gracias a mi hija. Y nos vamos con una canción aquí en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. En un momento, regresamos. En internet hay muchas. Pero como escucha radio, ninguna. En internet hay muchas. La, 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 la. La 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 es mi sangre Hoy no puedo saborear esos momentos Deforestando nuestro árbol genealógico Es más lógico si me dejas verte de lejos La distancia más cercana es vernos viejos Más furia que el espejo y no lo decidí Que ahora estoy enamorado del odio que yo te tengo a ti, las personas que hacen parte de su corazón y otras solo te lo parten en pedazos, vasos, besos, visas, pasos, pasaportes, portarte tu nave nodriza, cupido no carga una resortera, prefiero estar con mi banda que escuchara sin bandera, es tan confortable la historia apenas comienza, usé mi mano para escribir al pie de la letra, amigos, familia, una fogata y en la playa, la llamo cerveza porque le encanta cervezada, tiempo llega rápido y se roba la demora, con la edad se va el tiempo y con la muerte llega tu hora el caso es que no es el caso casarte con Dios, con ustedes el calor se siente mejor en el frío la amistad es un trabajo sin despido y si el hubiera no existe, ojalá hubiera existido jamás recordé como olvidar el desamor, la invita a salir para entrar en su corazón en la orilla del mar, sentado pude comprender, una chica fácil, es difícil de querer me tomé un tiempo para tomar el tiempo en serio, y en serio, no te preocupes que nunca es tarde, no es para tanto cuando echas al bien de menos, solo quiero despertar, pero para vivir un sueño, disparale a la dicha, dodear a la policía, la soledad solo se disfruta en compañía, y si me creo mucho, es porque tú creíste en mí, y dime cómo creer en si ni siquiera crees en ti, por las cenizas buenas del periódico escolar, por los que no toman clase, y toman clase en el snack, recuerdas los momentos jugándote un racing la reina del baile, los partidos jugando el jersey, hace lo que sientes al ver a tu novio celoso, digo a círculos sociales de triángulos amorosos, nada es para siempre y como siempre me quedo por nada, nada si tienes que huir, buena si te vieron alas, entre más lápidas ya te dan tu lápida, si te sientes vacío, más estás lleno de lágrimas la mujer que amo y todos están en mi mente, mi debilidad, la que me hace sentir fuerte no puede ser más sencillo, vivo para recordar, no para morir, no lo olvido buena chana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, ya recogimos más cosas de explosiva Continuamos con Revienta Tus Oídos Bueno gente, ya regresamos a Revienta Tus Oídos Pero escucha radio, imagina lo que escuchas Seguimos con Damon C.S. y Miguel Ángel Pues estamos platicando un poco sobre su música Estaban mandando saludos Y de hecho creo que los saludos aún no se acaban Ahora tenemos otra vez a Luz enviando saludos Jessica nos dice Suerte con tu lanzamiento de Tu Sencillo Y éxito en todo lo que te propongas Llegarás muy lejos Claro que sí, un saludo bien grande Gracias por su apoyo Yo estoy llegando tan lejos Con el apoyo que ustedes me están dando Es lo que me respalda cada día para seguir Exacto, es como esto que dicen Mi motivación Los lentes aquí dicen que mi barro me respalda Creo que ahorita va a aplicar Igual, mi familia me va a poner atrás Que me respaldan en este momento Exacto, y Jessica nos dice Ella apoya los comentarios de Luz Así que es muy buena una que se estén apoyando Además de que hay veces en las que No sabes si te están apoyando o no Estás escuchando o no en una entrevista Por cierto aquí tenemos el chat interactivo Puedes ver la interacción del público Sobre todo puedes ver que también tienes aquí A Miguel Ángel A Diego Torres Y a los chicos que están aquí afuera en la recepción Que nos están apoyando A Tony A Tony Son muchos Antonios O sea yo soy también Norfantón La directora aquí es Antonia No, son muchos Antonios Ya, ya Hay que cambiar nombres, ¿eh mamás? Así que bueno pues Aquí estás viendo Que te están apoyando todos Así que bueno, le dimos ¿Qué quieres hasta el momento? Bueno, más bien ¿Qué es lo que piensas De cómo va tu carrera hasta el momento? Pues estoy muy impresionado Yo, como te repito No pensé llegar a este momento Es algo que a veces no me creo Pero tengo que ir asimilando Ha sido pruebas muy difíciles para mí Tanto que a veces Gente no me apoye O gente que sí Pero veo que el cariño es muy Es muy grande el que me tienen Y que hoy están aquí Mandándome sus saludos De verdad es algo bien impresionante para mí Me gusta Ok, y ya has dado presentaciones ¿No? En vivo obviamente Claro Ok, ¿qué has sentido así Cuando estás en la presentación? O sea, yo sé que salen los nervios Pero ya cuando estás arriba del escenario Con el micrófono en la mano cantando ¿Qué es lo que sientes al ver a la gente? Así que se está observando Y así como que diciendo ¿Ese está loco o no? Porque a muchos nos pasa eso Que nos dicen en este principio Claro ¿Qué es lo que has sentido tú hasta el momento? Pues al principio Antes de llegar al concierto Pues no siento gran cosa Y para mí el nervio me gana Ya cuando estoy ahí Pero aún así me da mucha emoción Mucha alegría, adrenalina Porque estoy haciendo lo que me gusta Una impresión que me dio fue cuando Bueno, de un concierto Último concierto que di Que vi a la gente bailar Y cantar mis canciones Que yo no pensé que escucharan Y eso me emocionó mucho Y dije, bueno, pues Creo que sí iban a pegar mis canciones Y pues eso me dio más ánimo Y motivación para hacer Lo que hoy en día estoy haciendo Ok, entonces Qué gran motivación tienes en verdad Mira, aquí Karen nos está diciendo Arriba los hornos No nos olvides Claro que no ¿Cómo los voy a olvidar? Arriba hornos Claro que sí A todos Un saludo bien grande Y de Jessica No sé si sea la misma Pero ahora dice Señora Jessica Muchas felicidades Y mucho éxito Por todo el trabajo que haces Muchas gracias también Por su apoyo Saludos a la señora Jessica Que siempre está como Muy presente En todo lo que estamos haciendo Fíjate que me gustaría Complementar mucho Primero saludos a hornos Porque eso me gusta mucho Que haya banda De hornos Escuchando la entrevista Ahorita Porque el reggaetón Es un reggaetón Urbano Es música urbana Es la calle Es la gente Y Deimos Salió de hornos ¿No? Deimos salió de hornos Y hoy Está representando a ello Déjame decirte Que México Como tal Un reggaetonero Es el que tiene Como de dónde Quién era el reggaetonero Que es emanado de México No es conocido Ni siquiera Como Mal Acá algo así Ajá Y es de Yucatán Creo No hay reggaetoneros mexicanos Estamos en el reggaetón Puerto Riqueño Estadounidense Venezuelano Colombiano Pero reggaetoneros mexicanos Que además tengan composiciones No Sería Y emanado de hornos ¿No? Entonces está padrísimo eso Segundo Esta parte que él menciona No estoy acostumbrado Se me está viniendo todo La verdad es que es padrísimo Porque No tiene idea De muchas cosas Y hemos podido Mortear muy padre Y es como un bebé Es un bebé Que están haciendo Y del que yo En lo personal Como su maestro Como su manager Pero sobre todo Como su amigo Estoy muy orgulloso Muchas gracias Que bueno todo esto Y pues que buenas palabras Le acabas de dar Porque en verdad A veces A veces no sé si A algunos de ustedes Les decía Que de quien más Necesitan el apoyo Es alguien que está a tu lado Entonces A veces no No sientes como que El apoyo de esa persona Pero bueno Creo que se Se duplican muy bien Se duplan Se me fue el avión Perdón El chiste es que Se apoyan muy bien Entonces ojalá Les van muy bien Tú como su manager Tú como Deimos DS Esperemos verte En alguna presentación Claro que sí Van a estar invitados Y entramos aquí Sencillo Mucho gusto ¿Qué tal si nos vamos despidiendo? Porque hay que salir Un poco antes de caminar Para que entre el otro programa Así que Deimos Despírate como tú quieras De tu gente Bueno pues un saludo Bien grande a toda mi gente Que me esté escuchando Un aprecio bien grande Yo soy Deimos DS Y no se les olvide De seguir mis redes sociales Twitter Arroba Deimos DS Y un bajo Y un bajo DS Con mayúsculas Igual en Instagram Y en Facebook Como Deimos DS Exacto Y pues Miguel Ángel Tú me platicas Que tienes otra artista contigo Claro Así que sabes que Cuando quieras Puedes traerla Son bienvenidos Cuando invitemos A Jessica Vega Balada Pop Otro esquema Aquí está presente Yo creo que en un momento Nos vamos de acuerdo Pero también Vamos a despedirnos Porque Luz también Te está diciendo Que saludos a ti Muchas gracias Luz Así que bueno Despírate en Miguel Pues muchísimas gracias A la banda de Escucha Radio Por abrirme nuevamente Las puertas Hemos estado presentes Aquí ya en varias ocasiones Gracias a ti en especial Porque pues de una manera Muy rara Llegamos a este espacio Gracias a toda la banda Arriba Hornos Arriba todo México Arriba la banda Escucha Radio Nos esperamos pronto No se olviden Seguirá Deimos Guión bajo DS Instagram y Twitter Y en Facebook Deimos DS ¿Por qué? Porque este viernes Hay lanzamiento Y les aseguro Que este lanzamiento Es de calidad Y es muy bueno Gracias a todos Gracias a todos Exacto Así que bueno Pues yo me despido Yo fui Mark Basbar Y nos escuchamos La próxima En Rementa Tus Oídos Por Escucha Radio Imagina lo que escuchas Y antes de irnos Vamos a enviarnos Un agradecimiento especial Aquí a nuestra operadora La Chica Bomba O Monce No sé si se llama A Pere Mireles Que no sé si está De productora o de metiche Y también A nuestros productores Antonio Basbar Y Claudia Segura Nos escuchamos La próxima Y hasta luego La Chica Bomba